de los emprendedores como siempre un placer un privilegio que nos honre a través de la señal de C7 que usted esté presente y bueno comentarle que nos puede ver en su oficina en su domicilio en cualquier lugar hoy vamos a platicar de un tema muy importante y muy interesante el empoderamiento de la mujer pero cómo lo podemos entender empoderar a la mujer en qué consiste cuáles son los elementos las acciones por qué es importante empoderar a la mujer será un concepto de moda bueno lo vamos a platicar en esta noche a 15 7 negocios a propósito de que también en el estado de jalisco está creciendo el número de mujeres emprendedoras mujeres que han sabido superar esa necesidad de atender el hogar de compartir con los hijos con su pareja con su familia las necesidades propias pero también sobre todo ir de alguna manera escalando los diferentes peldaños y logrando una equidad una equidad laboral una equidad también por qué no decirlo económica la participación de la mujer que por hoy se está haciendo notar y se está haciendo presente también en el mundo de los negocios sólo vamos a platicar le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a través de los números telefónicos en 30 30 53 50 y 30 30 53 0 7 totalmente a su disposición para que nos haga llegar comentarios sugerencias opiniones su punto de vista en torno al tema que hoy estamos platicando hoy vamos a compartir con ustedes este importante e interesante tema antes de entrar de lleno a la charla quisiera invitarle a usted a que participe porque bueno estuvo con nosotros hace unos días carla paricio carla paricio una jalisciense que inició toda una serie de proyectos que bueno en sus comienzos decía yo voy a presentar proyectos de diseño para decorar pero hoy ha abarcado su negocio diferentes ramas diferentes oportunidades y en esta ocasión nos comparte sus productos de stevia gold de carla aparicio ahí los tiene en pantalla entonces tenemos aquí el paquete completo para usted también el certificado de regalo para que se vaya a disfrutar de una cabaña para 8 personas por dos noches y tres días en donde en el parque acuático las fuentes un lugar que bueno pues convive con la naturaleza y que le da a usted la más cordial bienvenida a disfrutar de este espacio tenemos cortesía pues le mencionó de para ocho personas en una cabaña dos noches y tres días en este parque acuático también la invitación es para que participe porque ayer estuvieron con nosotros nuestros buenos amigos de cantal gourmet artesanal este proyecto que comenzó con la elaboración de salsas después comenzaron a emplear otros elementos que tiene que ver por ejemplo con las mermeladas y los aderezos en fin hay muchas oportunidades una pareja y bueno pues quien encabeza este proyecto también es una dama una mujer entonces ahí está la invitación participe con nosotros 30 30 53 50 30 30 53 07 los números a sus órdenes la diversidad de género ha impactado de manera positiva en todos los sectores que hoy en día es posible encontrar a mujeres elaborando y estudiando en laboratorios fábricas en ingenierías de arquitectura biólogas y pues prácticamente abarcando ya todos los segmentos económicos que existen pues de acuerdo al informe de la unesco en materia de ciencia y tecnología el 28 por ciento de las investigadores del mundo son mujeres lo que indica que a medida de que nuestro país va avanzando también está aumentando el número de mujeres que están participando en los sectores productivos y una de las ramas donde está teniendo una gran y notoria participación es en el segmento de la tecnología antes era la tecnología pues un área muy dada hacia los varones en la actualidad las mujeres están desarrollando tecnología y aquí en jalisco no se diga por otra parte la participación de la figura femenina genera un equilibrio y un avance sobre las actividades a realizar diariamente en las empresas abriendo camino para nuevas generaciones profesionistas de negocios y funcionarias dentro incluso de nuestro gobierno brindando así una visión complementaria de todo en un concepto equitativo en las diferentes áreas o renglones es importante mencionar que durante el 2017 se registraron cifras de aumento en las empresas que tienen mujeres con un cargo de alta dirección a nivel américa latina datos que van del 52 por ciento al 65 por ciento pero esto no ocurre sólo en esta parte del mundo pues por ejemplo en la unión europea se ha registrado su vez un crecimiento del 64 al 73 por ciento esto ha logrado que la vida empresarial perdón sea más participativa logrando forjar la equidad desarrollando condiciones favorables para un patrimonio de motivación de beneficio social y sobre todo de desarrollo integral en las sociedades hoy vamos a platicar también de una iniciativa que han desarrollado con el propósito de consolidar una estrategia que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer estoy hablando usted del powerful woman guadalajara es un evento dirigido para mujeres emprendedoras con la exposición de casos de éxito en el mundo empresarial haciendo referencia al constante empoderamiento de la voz de la mujer y para platicar sobre este tema hoy quiero agradecer la presencia de nuestras invitadas dos mujeres emprendedoras dos mujeres que han destacado en el sector de los negocios pero que hoy quieren compartir sus experiencias con las mujeres que buscan también desarrollarse profesionalmente hoy nos acompaña sofía pérez gás que quien es presidenta del consejo coordinador de mujeres empresarias buenas noches bienvenida buenas noches fabián bienvenida es tu casa gracias por estar aquí con nosotros y también le agradecemos a gina gómez representante de la empresa ungla bungla una empresa por cierto dedicada a crear ambientes principalmente infantiles en negocios en empresas en plazas buenas noches hola muchas gracias muchas gracias por recibirnos fabián a ver hablemos iniciando por el comienzo que se empoderar a la mujer es un concepto de moda es un concepto que oímos en los últimos años y que tiene que ver con esa equidad de género que tanto se ha buscado que tanto se ha tratado de posicionar desde una instancia gubernamental pero también desde los diferentes actores sociales o es algo que ya está ocurriendo y que se está haciendo notar pues bueno te comento un poquito fabián nosotros en el consejo de mujeres tenemos la palabra empoderar como ya parte del sistema es decir creemos que las mujeres tanto emprendedoras como empresarias ya están lo suficientemente empoderadas y tienen la suficientemente capacidad para lograr lo que quieran lo que estamos haciendo es darles acceso a esas oportunidades que sean iguales y equitativas es decir ya la mujer sabe que quiere emprender pero cómo emprender que necesitas para emprender y sobre todo mitigar una de las estadísticas más fuertes en méxico que el 65 por ciento de las mujeres en méxico no emprenden o no creen que pueden ser exitosas esto porque se debe sofia porque porque creen que no pueden tener una mujer exitosa a su lado el problema es es entonces lo que estamos haciendo es crear estas comunidades para que realmente ellas vean a su lado y digan yo sí puedo y cómo puedo y entonces ayudarlas para que puedan hacer lo que necesitan a ver pero en la actualidad se ha demostrado mucho la participación de la mujer incluso desarrollando conceptos y proyectos que antes eran muy dados hacia el varón y yo pongo un ejemplo digo más allá de que hemos visto mujeres que conducen camiones que operan máquinas estas de construcción pues también hablamos de mujeres empresarias que tienen un gran liderazgo tan sólo basta con voltear a ver las empresas fabricantes de vehículos hay una compañía japonesa bueno asiática que bueno es su cabeza es una mujer no y que lo ha demostrado no vamos a decir marcas ni nada pero bueno ya le dije mucho con que es una empresa asiática es decir la mujer está posicionándose y está demostrando que puede ser excelente administrador pero también desarrollar provee proyectos si y fíjate que nosotros bueno en mi empresa tuvimos la oportunidad de conocer a las personas de we work y ellos me dieron la oportunidad y súper abiertos o sea con otra manera de comunicarse con otra manera de de respaldar las decisiones así de a ver gina tienes una empresa está padrísimo el concepto está súper novedoso que necesito a ver su tradición empresarial bueno la para mí sí no yo llevo ya bueno desde los 12 años que le ayudaba a mi abuelita a colocar ramos de novia y que ella me daba la oportunidad y me enseñaba no y me empoderaba la verdad es la verdad de las cosas y mi papá me decía a sabes que yo te vas a poder entonces enseñar transmitir y dar oportunidad no entonces como que todas esas todas esas personas que han ido apoyándome a lo largo del camino este al final te dan cierta seguridad y yo creo que lo único que puedes es regresarle a cierta a la comunidad y a las mujeres que conoces enseñarles que hay esa oportunidad también para ellos o sea es replicar lo que tú al final de cuentas ya viviste y que no tiene que ver nada más con la experiencia sino también el demostrar que sí se puede y si se puede combinar el cuidado de la familia y casi siempre eso es algo como como que dentro de una sociedad o de un marco social que la tarea de cuidar y de administrar el hogar le corresponde a la mujer sin embargo pues cuando hablamos de equilibrio también corresponde al varón si nada más que también hay como mujeres nosotros hemos venido trabajando con el tiempo en un tema de inteligencia emocional porque la culpa de dejar a los hijos no te la pone nadie más te la pones tú entonces por ejemplo nosotros nos enfocamos mucho al desarrollo humano de la mujer más que el desarrollo empresarial creemos que si la mujer está bien la familia el trabajo todo va a fluir entonces ese enfoque para nosotros es importante y darle acceso como tú mencionas ahorita hay muchas mujeres que crecen muchas mujeres que emprenden pero esas puertas hay que ayudarlas a abrir y eso es para que lo que se generan estas comunidades a ver una comunidad que surge con una idea muy muy focalizada que tiene que ver con desarrollar nuevas emprendedoras pero que además éstas se consoliden porque no basta con lanzar un proyecto sino que el proyecto se consolide y eso es en lo que ustedes estarían trabajando sí prácticamente así empezó a mí me ofrecieron la oportunidad de enseñarles a todos mi proyecto y yo pensé que solamente enseñarlo yo no era no era tan suficiente entonces invité a sofía que me hizo favor de decirme que sí que se me ayudaba a dar una conferencia a las personas de pro méxico ella me ayudó a que la señora marisa lazo nos apoyara con su caso de éxito ya estuvo aquí también compartiendo es padrísimo porque todo mundo se está sumando o sea entonces todos vemos la oportunidad y estas 130 mujeres que están confirmadas todas tienen su propia empresa o son mujeres destacadas en el ámbito legal en el ámbito de medicina y yo digo bueno vamos apoyándonos no no estamos solas finalmente hay todo todo un una plataforma donde nos podemos apoyar como entender que esto no es una moda y si una responsabilidad social es decir construyendo sociedades sanas equilibradas permite mejorar otro tipo de problemas o de fenómenos que a final de cuentas nos aqueja no hablamos de situaciones deprimentes en materia económica hablamos de situaciones de violencia hablamos de situaciones de inseguridad esto tiene que ver también con el equilibrio que debe existir sí y más que el tema solamente del equilibrio es si tú haces que una mujer esté bien no estás haciendo solamente que la mujer esté bien ella educa a los niños ella hace que este sea el aglutinante de las familias mexicanas entonces cómo ayudar a esas mujeres a que realmente puedan estar bien para que su entorno esté bien y generar una conciencia colectiva donde la mujer pueda ser el líder de esas comunidades y entonces cómo cambiar a méxico desde esa raíz solamente teniendo mujeres proactivas con inteligencia emocional con ganas de emprender con ganas de educar a su entorno de una manera diferente y si se puede si se puede nosotros en este camino hemos logrado tener mujeres emprendedoras como gina mujeres empresarias altas directivas que estamos buscando generar esta conciencia hoy cómo se da la la conformación de este consejo coordinador de mujeres cuáles eran los objetivos cuando dijeron ustedes vamos a consolidar esta estrategia pero sobre todo fortalecer a un segmento que día a día va en crecimiento mira el consejo surge igual que la idea de gina con este proyecto con we work el consejo nace de una necesidad que en su momento para mí era un ideal de juntar a todas las mujeres líderes del estado de todos los organismos trabajando solamente por un objetivo colaborar entre ellas que no estuviéramos discutiendo de diferentes cosas sin saber que estábamos discutiendo y poder apoyarnos entre todas entonces hace dos años retomamos retomamos el premio a la mujer empresaria que se daba en el estado y entonces empezamos a generar esta comunidad hablando con cada una de las mujeres y diciéndoles tú ya lo estás haciendo vamos haciéndola todas juntas y en agosto del año pasado se forma por primera vez este consejo con ese ideal que yo tenía hace dos años de poder colaborar y no solamente con las empresarias sino con las mujeres de base de la pirámide a ver pero qué era lo que tú veías cómo te encontrabas con ese momento dijiste pues sí es que es necesario realizar un consejo de la verdad es que yo me encontraba haciendo diferentes proyectos que apoyaban a mujeres inclusive mi empresa la estaba enfocando yo también a ayudar a la comunidad en eso y me daba cuenta que todos estaban haciendo cosas parecidas pero uno no sabían o dos y sabían era como este recelo de pues yo lo estoy haciendo y tú también entonces la verdad es que nada más el enfoque fue cómo podemos hacer lo mejor entre todos bueno ahorita vamos a platicar qué son estos nuevos modelos y esta nueva visión empresarial en el vivo vamos a platicar también cómo surge este proyecto de jungla bungla bueno pues comenzó toda la historia ya no lo dijiste ya no dijiste al anticipo pues arreglando esos pequeños adornos que me imagino eran utilizados para centros de mesa para adornar por allá a la novia en un evento social pero que se ha convertido en una empresa y una empresa rentable entonces vamos a ir a una breve pausa que es con nosotros los números telefónicos 30 30 53 50 30 53 0 7 están a sus órdenes le quiero recordar rápidamente las convocatorias para que participe por los productos de stevia gold de carla aparicio el certificado de regalo para que se vaya a disfrutar de una cabaña para ocho personas de por durante dos noches y tres días en el parque acuático las fuentes y también tenemos el paquete de productos de cantal gourmet artesanal ahí está la invitación para que usted participe con nosotros y además aprovechamos la oportunidad de tener a quienes nos acompañan en esta emisión de c7 negocios vamos a la pausa regresamos continuamos con más de c7 negocios gracias a todas las personas que nos están llamando que se molestian marcando el 30 30 53 50 y 30 30 53 0 7 gracias por compartir con nosotros su punto de vista y participar en las diferentes convocatorias la verdad le agradecemos porque usted enriquece esta emisión que es pensada precisamente para nuestro público de c7 negocios los helena pérez voy a leer algunas llamadas me lo permiten de la loma dice podrían repetir el teléfono de cantal y el del champú galas excelente programa hombre muchísimas gracias con con todo gusto le comparto el número telefónico por ejemplo de cantal que hoy por cierto es parte de la convocatoria que los tenemos ellos presentes 33 33 67 40 13 33 33 67 40 13 y de nuestros amigos de el champú galas profesional es 33 36 70 45 30 33 33 36 70 45 30 ahí está el número telefónico don federico velas cursúa de chapul de fe con y le agradecemos su reporte telefónico dice el empoderamiento de la mujer va en aumento a nivel mundial cada vez está más están más preparadas nuestras mujeres y no se diga a las mexicanas manda saludos y una felicitación muchísimas gracias frida lópez de residencial plaza guadalupe manda saludos una felicitación le agradecemos catalina hernández de plaza guadalupe también le agradecemos el comentario mayra salas de camino real dice hay hombres en su equipo de trabajo interesante pregunta a ver si hay hombres en su equipo en ambos sí sí cómo es trabajar con los varones cuando una mujer es cabeza de proyecto para mí me ha servido porque me yo soy más dispersa y los y ellos y los hombres son más estructurados no entonces a lo mejor a mí yo quiero hacer muñecos peluches libros platos y entonces así como que ok sí todo lo vamos a hacer como tú lo quieres pero qué te parece si nos organizamos y entonces nos complementamos perfecto hoy es como la computadora que hacer carpetas de qué va de qué segmento y cómo lo vas a hacer así en los negocios también se tiene que hacer sí y entonces es parte de la misma organización entonces un varón es equilibrio dentro de una organización sí tenemos que estar juntos no podemos llegar al éxito sin tener todos los equipos multidisciplinarios hombres y mujeres ese es el éxito de una organización de una familia de una comunidad hombres y mujeres juntos colaborando oigan es reconstrucción también de tejido social sí por supuesto porque mucho del objetivo de empoderar a las mujeres es poder crear estos espacios donde podamos mitigar todo el tema de la falta de educación violencia entonces estamos generando espacios donde podamos cambiar esta conciencia y eso es reconstrucción bien tenemos más llamadas de nuestro público montserrat aguirre dice muy ameno el programa interesante hombre muchísimas gracias francisco casillas de jardines del nilo todo el éxito en lo que están promoviendo comentan maría helena guzmán de lomas del polanco dice dónde consigo los productos de agave bueno si son de nuestros buenos amigos en esta ocasión de cantal el 33 33 67 40 13 de recuerdo el número telefónico ahí lo tiene usted jorge contreras de camino real felicidades a las invitadas por este proyecto en el que están trabajando bueno ustedes están trabajando bajo un modelo diferente qué es este modelo porque es una visión diferente y por qué decidieron adoptar este modelo a ver háblanos del modelo este que a final de cuenta se ha permeado en varios países que tiene una visión que va desde la infraestructura que tiene una visión de de información hacia los clientes y de generación de ideas y proyectos bueno para mí esto surgió como regresar un poquito todo lo que hemos recibido tengo muchísimas amigas que yo las veo que en todo lo que ellas hacen son súper capaces pero nos hace falta esa unión no somos súper amigas para decir oye yo te paso este tip este para ir a conocer los mejores descuentos pero a la hora de hacer tu negocio estamos como aisladas entonces así surge esta esta idea de ayudarnos involucra y sumarnos a lo que ya hay pero tiene que ser del mismo segmento o puede variar cualquier segmento no sé en la asociación aquí hay todo de las que fabrican cartón las que tienen imprentas o sea todo es que ese es el éxito ese es el éxito por ejemplo we work dentro de su plataforma no solamente es el tema físico sino el tema de las mentorías y las mentorías se tienen que dar también y fluyen y se enriquecen si tú escuchas a otros sectores porque muchas veces por ejemplo alta tecnología tiene algunos temas de innovación que podemos aplicar en todas las que tenemos empresas tradicionales y a veces no nos damos cuenta y entonces esta integración creo que es el éxito oigan pero a veces como que el secreto de mi empresa no lo quiero compartir pero trabajar en un mismo espacio compartir difundir experiencias pues eso a final de cuentas es algo que no se hacía en otros tiempos y no lo decía hace un tiempo a propósito que también participa dentro de su proyecto marisa no nos decía es que en mi tiempo no había quien diera conferencias no había como decirnos empresarios lo mismo pasó con la tía trini también ella nos venía y nos decía eso mismo que pasa en la actualidad hoy nos estamos dando cuenta que compartir experiencias fortalece a los sectores bueno para mí es súper nos fortalece además la comunicación ha cambiado sea lo que está pasando aquí si yo traigo un producto nuevo igual lo pueden yo lo puedo estar viendo nuevo en italia puede estar viendo información que está pasando en japón en china o sea hay tanta comunicación de todo que que es yo creo que es tonto que quererte quedar cerrado no ser tan necesitas abrirte abrirte a todas las oportunidades y a toda la creatividad que hay en todo el mundo háblanos de jungla 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 es un hombre difícil verdad es un hombre difícil pero entretenido y ya nos habla de toda una vida a ver háblanos de jungla jungla fíjate que en mi familia yo éramos zapateros mi papá hacía calzado y cuando todo eso del calzado se fue acabando y cerrando al momento de yo decir a ver gina a ti que te gusta empecé o sea duré siete años para darme cuenta que me gustan los niños y luego bueno tengo cuatro verdad entonces son dos cuates y dos pares de cuatro para que vea que si se puede trabajar me gusta lo complicado entonces jungla bungla empezó como una idea de hacer las cosas diferentes diferentes en qué sentido hoy yo quiero poner personajes entonces involucré a varios diseñadores cada uno para un personaje y todo cada personaje entonces tiene su personalidad no entonces nos empezamos a enfocar en desarrollar áreas infantiles en centros comerciales en hoteles en consultorios en restaurantes con mi propia marca yo no tengo nada en contra de las otras marcas pero sí creo que como mexicanas tenemos una creatividad impresionante y he ido a muchas tiendas departamentales donde ponemos nuestros personajes en fibra de vidrio tallados en madera que eso es algo de lo que estamos teniendo nuevo este armados por huicholes que también estás utilizando el juguete tradicional mexicano con estos con estos materiales sí y es padrísimo porque los niños lo adoptan y se encariñan perfecto entonces no es nada más los los personajes que ven en las caricaturas sino los los personajes mexicanos que también les pueden ayudar a divertirse y a presentar su imaginación a ver hay llamadas de nuestro público se nos está acabando el programa y hay muchas preguntas para ustedes mariana guzmán de lomas de polanco dice pueden ingresar mujeres distribuidoras por ejemplo de calzado o sólo manufactureras su apoyo es en pirámide o cómo funciona lo que nos dice no de hecho es una comunidad es una comunidad donde se generan programas de capacitación espacios para que puedan ir y pueden entrar de todos los sabores colores de todas las industrias a ver pero para poderlo entender una comunidad de mujeres que realizan un emprendimiento en el 100 we work sí o sea es que tengan una idea que quieran desarrollar la que se quieran apoyar entre ellas y entonces que puedan recibir mentorías un espacio donde puedan estar pero esto tiene que ver es es recibir mentoría apoyo es decir acompañamiento para la consolidación de su de su proyecto pero no es venta de productos tiene que ver con venta de productos no no es venta de productos es más bien un apoyo para el crecimiento de su negocio israel castellanos días de capillas de guadalupe felicidades a nuestras invitadas por su gran esfuerzo y en apoyo a las mujeres nos comparte le agradecemos el reporte telefónico maría tostado del retiro de gracias a dios por su programa aprendo mucho hombre gracias a usted gracias por honrarnos con su presencia de lunes a viernes a las 7 30 de la noche muy amable jose luis telles de capillas de jesús felicitaciones por el tema que están tratando en esta ocasión también a lucía pérez de jardines alcalde le agradecemos siempre por el programa salvador loquín de infonavida independencia una labor muy noble necesaria para el éxito social nos comparte a ver háblenos tienen ustedes un evento el próximo 19 que ya es este jueves no sí este jueves a ver háblenos de este evento rápidamente porque se nos está acabando el programa jueves 19 de julio a las 9 30 de la mañana en casa fallet vamos a tener conferencias vamos a tener un espacio para que compartan conozcan más mujeres para que puedan ir y se integren a esta comunidad y conozcan un poquito de lo que les puede ayudar we work que vamos a ver ahí en este en este en este evento mira empieza we work diciéndonos de lo que se trata del apoyo del programa que ellos tienen para empoderar a la mujer después hablamos de jungla bungla y viene sofía que nos hace favor de apoyar de apoyarnos con la asociación de mujeres empresarias la señora marisa lazo que nos va a hacer favor de platicarnos de su caso de éxito y hay una chava que se llama carla sainz que tiene un en el facebook un grupo cerrado que se llama de wish list entonces es un grupo donde las mujeres hemos estado promoviendo así de si yo tengo este producto padrísimo ahí lo coloco y entonces empiezo a colocar en toda la ciudad y ha generado mucho mucho negocio pues estamos hablando de una dinámica comercial comercial también no y es una manera de hacer negocios diferente y va a ver una la señorita en mi aguayo que nos va a dar una meditación al final y hay una una niña muy linda que se llama carlota que ya va a hacer un dibujo referente a la mujer y a este empoderamiento durante el evento durante el evento y lo vamos a rifar entre todos oigan a ver háblenos cómo le pueden hacer las mujeres es exclusivo para mujeres exclusivo para mujeres pueden llevar niños porque luego también eso nos preguntan a ver podemos ir acompañados de niños no en esta ocasión no para que precisamente nos enfoquemos a poder darles ese espacio o sea a trabajar en ellas a trabajar y luego regresan a sus comunidades oigan a ver cómo le hago para inscribirme yo quiero participar está una página en en we work que está el de empoderamiento de las mujeres ahí se pueden registrar y si no el mismo día del evento el jueves 19 de 9 a 9 y media se pueden estar registrando tiene algún costo no es sin costo bueno pues ahí está la invitación entonces no hay pretexto para poder participar con ustedes muchísimas gracias por acompañarnos lamentablemente se nos acaba el programa hay mucho que platicar sobre este tema que las puertas están abiertas para que en otra ocasión nos acompañe muchas gracias más sobre su proyecto porque nos faltó hablar cómo le hacen las mujeres emprendedoras para atender a la familia y salir a trabajar a hacer a hacer negocios pero además también desarrollar este tipo de eventos no compartir sus experiencias así que lo vamos a platicar en otra ocasión les parece gracias a usted por el favor de su atención por habernos acompañando le agradecemos a sofía pérez gás que quien es presidente del consejo coordinador de mujeres empresarias y allí na gómez representante la empresa cungla bungla gracias gracias buenas noches gracias